Si sirvo a mi Señor con lealtad, me espera un galardón más allá Si en la tumba estoy, y si yo fui fiel, el Señor de ahí me levantará Andamos, aleluya Es una alabanza muy hermosa, yo quiero que me diga la gente de esta alabanza ¿Qué espera el pecador, mi Señor? ¡Vamos, dice! ¡Que déjate a sus pies! ¡Que bonito! Quiere nadarte hoy, me asegura un poder Quiere nadarte a la entrada de su mansión ¡Vamos! ¡Que espera el pecador, mi Señor! ¡Que déjate a sus pies! ¡Cantanazón! Quiere nadarte hoy, me asegura un poder Quiere nadarte a la entrada de su mansión ¡Cantanazón! Tengo el glow, tú que estás, te lo que me voy Tengo el glow, tú que estás, te lo que me voy Gracias Señor, por esta salvación Oh, no me van a matar Si sirva mi Señor con el sol Desespera un alergoso más allá Si en la tumba estoy y te loco y bien En la flor de ahí me van a matar Si sirva mi Señor con el sol Desespera un alergoso más allá Si en la tumba estoy y te loco y bien Desespera un alergoso más allá Mi regla estoy y te loco y bien Tengo que loco porque está Gracias Señor Oh, no me van a matar Oh, no me van a matar No me van a matar